Continuando con esto que hemos venido hablando sobre heredar, ¿se acuerdan que hemos venido hablando? Derecho y qué? Irresponsabilidad. Y este desafío de nosotros poder entender lo que Dios quiere que entendamos, pues va muy ligado a lo que tiene que ver con el concepto de la fe. Por eso quiero animarles a que tomen nota, escriban, porque lo que estamos enseñándole a usted son principios para que usted los trabaje en su corazón, para que usted los escriba y los pueda meditar y bajar a su corazón. Quiero decirle y animarle a que apunte esta frase, nadie, oído, no se me distraiga por favor, nadie que no cree puede recibir. ¿Qué significa esto? Que la condición para recibir, ¿cuál es? Creer. Ahora, hemos venido hablando que una cosa es que usted y yo digamos que creemos en Dios y mencionamos en su momento que si usted le pregunta a los habitantes del mundo si creen en Dios, el 99 o 90% de las personas, ¿qué van a decir? Van a decir que sí. Y en la Biblia hay un versículo que dice que aún los demonios creen en Dios. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? Los demonios creen en Dios. Sí, los demonios creen en Dios. Entonces, si los demonios creen en Dios, ¿será gran cosa que usted crea en Dios? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Cuál era la diferencia? Creerle a Dios. Es otra historia distinta. Cuando aquí estamos diciendo que nadie que no crea puede recibir, estamos hablando de aquel y de aquellos que deciden en su corazón creerle a Dios. Y creerle a Dios, ¿qué significa? Creer lo que la palabra de Dios dice. Apúntense a esa frase. La palabra de Dios, o sea, lo que aquí en el Centio enseñamos, la teoterapia, la palabra de Dios, es poder para hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Apúntense. La palabra de Dios, ¿es qué? Poder para hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Normalmente la expectativa inmadura que tenemos los seres humanos es que Dios haga. ¿Sí o no? Dios, haz tú de esto, haz tú aquello, haz tú lo otro. Y nuestra oración es, Señor, cámbiame. Dios no funciona de esa forma. ¿Cómo funciona Dios? Cuando usted decide, ¿qué? Señor, decido cambiar. Cuando yo le digo a Dios, decido cambiar, entonces el poder del cielo se activa. ¿Se acuerdan del ejemplo que dimos de la granada? Usted puede andar con una granada en su mano. Pero mientras usted no active la granada, ¿cómo se activa una granada? Quitándole la espoleta. Quitándole la espoleta, el pin. Y una vez que usted activa la espoleta, activa el pin, ¿cuántos segundos tiene? No sé cuántos serán, pero pues, son segundos. Entonces, lo mismo sucede con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a quitarle la espoleta para que se active el poder de la palabra de Dios. Para que usted no sea simplemente una persona pasiva. Cuando hablamos de fe y hablamos de heredad, estamos necesitando renovar nuestra mente que la vida cristiana no es una acción pasiva de pedir y pedir y pedir. No es lo que está en la vida. Lo que está en la palabra de Dios es una acción activa, perdón la redundancia, del que escucha la palabra de Dios y ¿qué hace? Él sabe que está recibiendo poder para hacer no lo que las circunstancias dicen que yo puedo hacer, no lo que mi mujer dice que yo puedo hacer, no lo que mi papá cree que yo puedo hacer, no lo que mis hijos dicen que yo puedo hacer, ni el mundo dice que yo puedo hacer, sino lo que, ¿quién dice? Dios dice que yo estoy llamado a hacer. Entonces tenemos que empezar a cambiar esos conceptos errados. Si usted quiere ver manifestación del poder de Dios, usted tiene que activar el poder de la palabra de Dios en su vida. Por eso usted tiene que empezar a tener contacto con la palabra de Dios y tiene que empezar a creer lo que la palabra de Dios dice. Apunte esta otra frase, otro principio que estamos, estoy haciendo un resumen. La palabra de Dios nunca depende de las circunstancias. Cuando viene un desafío, ¿qué es lo primero que usted y yo estamos aliestrados a hacer qué? ¿A qué miramos? A mirar el gigante, a mirar el problema, nos quedamos enfocados en la situación. Y entonces, las circunstancias, ¿qué traen a nuestra vida? Y nos enfocamos en las circunstancias. El esposo se enfoca en la debilidad de la mujer, ella en la debilidad de él, los hijos en la debilidad de sus padres. Nos enfocamos en lo que la gente dice, en lo que el mundo opina, en lo que el otro dice, en lo que otro hace. ¿Usted quiere hacer algo y le dice que usted no puede? ¿Ya usted? Ahí queda. Mi papá dijo que yo no puedo ir. Mi esposa me dijo que era un bobo, que hacía haciendo lo mismo de siempre, y siempre fracasando. O eso me lo dijo mi mujer, me lo dijeron mis hijos. O me lo dijo mi jefe. La palabra de Dios no depende de las circunstancias. Cuando Dios dice, sucede. El tema es que usted y yo lo creamos. Y ese es el ejercicio que necesitamos hacer. Otro principio. La fe siempre, perdón, la palabra de Dios siempre genera fe. Siempre que usted esté en contacto con la palabra de Dios, usted va a estar en la posición correcta para que en su vida se genere fe. Preguntamos hace unas semanas. ¿Usted necesita más fe? ¿Qué es lo que necesita? Desarrollar la fe que el Espíritu Santo le ha dado. ¿Cuánto debe ser de grande el tamaño de su fe? Un grano de mostaza. Dice la Biblia. Que equivale a la cabecita de un alfiler. Si a uno le dijeran, Manuel, es que usted necesita 20 toneladas de fe para creer que su matrimonio va a salir adelante. Entonces, pues uno dice, pues gloria a Dios que son 20 toneladas, porque no las voy a conseguir por ningún lado. Diría alguien. ¿Pero cuánto se necesita para la transformación de un hogar? ¿Una fe de qué tamaño? De un grano de mostaza. Es lo que dice quién. La palabra de Dios. Ahora, usted puede empezar, y yo empezamos a decir, pero ¿cómo así? Eso es muy chiquito, eso no puede ser, eso no funciona. ¿Cómo explica usted que ese granito de mostaza, que es la semilla de mostaza, usted la siembra, ¿y qué llega, en qué se convierte esa semilla? Un árbol. ¿Y cómo es de grande ese árbol? Impresionante de árbol. ¿Usted cómo lo puede explicar? No sé, pero funciona. Seguramente los tecnistas, o los ingenieros agrónomos, serán los que pueden saber bien la explicación de qué es lo que tiene esa semilla de mostaza. Pero usted y yo no lo entendemos, pero funciona. Las cosas de la fe son así. Usted, lo único que yo tenemos que hacer es creer lo que Dios dice. Aunque te parezca loco, aunque te parezca absurdo, puede ser loco para el mundo, pero es cuerdo para Dios. Vamos a ver ahorita en la Biblia para que lo vayamos mejor. En fin, finalmente entonces, apunte allí por favor, la palabra es la esperma de Dios. La palabra de Dios crea, transforma. Y cada vez que usted y yo abrimos la boca y hablamos palabras, ¿qué estamos creando? Vida. Vida. ¿O qué más? O muerte. O muerte. Eso dice Proverbios 4. Y usted y yo hemos vivido durante muchos años sin ser conscientes de eso. Y hemos estado destruyendo las vidas de personas cercanas a nuestro. Hemos estado destruyéndonos a nosotros mismos, posiblemente, por el lenguaje que debemos hablar. Pero sobre todo, ahora que estamos tratando de caminar al estilo de Dios, no hemos comprendido que cuando Dios me enseña en la Biblia que yo repita lo que Dios dice, es para que cuando yo lo hable creyendo lo que empiece a suceder, cambio, transformación. Por eso, la alabanza, cuando usted llega por primera vez y usted escucha a la gente cantando, lo más seguro es que usted y yo quisimos. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿Se acuerdan cómo fue? No miren a Francisco y a Carolina, que hoy les tocó por primera vez. Pero ¿cómo nos tocó a todos? Uno le decía, están como locos. Pero poquito a poco usted empezó a darse cuenta que que como que la cosa funcionaba. Y cuando le decían, levante las manos. Y no subía el codo. Y así, poco a poco. Pero usted ha ido poco a poco dándose cuenta que funciona y por eso cuando una persona le huye a la alabanza es porque Satanás está allí cerrando la boca para que usted no anabe. ¿Qué es más fácil? ¿Que usted grite gol cuando juega Colombia o el equipo de su país o que usted grite gloria a Dios? Gol. ¿Y usted en el estadio o en una reunión o en una reunión de gente ahí viendo un partido en un bar o en un restaurante mete gol Colombia y usted va y le da un beso a un tipo por allá? Y lo abraza y el tipo lleno de caspa y de cosas. Y hasta va y le ofrece un aguardiente y le dice tómenlo de mi copa tómenlo de mi copa tómenlo de mi copa tómenlo de mi copa ¿sí o no? Pero cuando él está a la hora de alabar a Dios ¿por qué? Porque el diablo sabe que si usted abre su boca y comienza a repetir lo que la Biblia dice a creer lo que la Biblia dice usted comienza a crear lo sobrenatural de Dios por eso el diablo le interesa que usted tenga su boca callada ¿y cuál es el instrumento que usa el diablo para que usted tenga la boca callada? Su mente y le dice a su mente no abra la boca eso es para locos te están dando conducción ¿cómo se llama? te están dando acá ¡Gracias!